bienvenido al mundo de cachi, buenas tardes chicos y chicas, buenas tardes a todos, estamos bien? bueno me alegro mucho, mirad, vengo con la pequeña compra del día, en el día chicas me he gastado mira, aquí tengo dos bolsas llenas, mirad, una y otra que tengo por aquí llena, bueno, es que pasa mucho chicas para levantarlas bueno pues mirad, en el día me he gastado 19,91 y todo lo que hay aquí chicas son chucherías, aparte de las toallitas estas que he comprado para mi perrito coco lo demás son chucherías todo eh, pues si os gusta ya sabéis chicas, mirad, he comprado este surtido de dulces a un euro que van rellenas por dentro de crema, están muy ricas eh, cuadrados de moca, eso está buenísimo chicas, a un euro nada más, muy baratito eh, estas avellanas, cacahuetes, de Smith Dio, me han costado las cacahuetas, eh, 1,31, 1,31 todavía salen por aquí más cositas, mirad, estos riquetos, estos me han costado 92 céntimos cuántas cositas van saliendo por aquí, mirad otras, estos con el de maíz, de jamón y queso y bacon, que rico, esto por la noche viendo una película chica está riquísimo vamos a comprarlo eh, pues estos me han costado, con el de maíz, de queso y bacon, 47 céntimos chicas, muy baratito quizás si os queréis entretener este fin de semana ya sabéis, jeje, mirad, estos donuts, tres soles, están riquísimos, van rellenos de chocolate blanco y crema, muy ricos estos, estos aquí en esta mañana, estamos juntos, oh éstos, estos me han costado,ności انظador con el de maestros del moestrito en Canada, microffly viajes de margen uno de maestros, estos me han costado con los de maestros de maestros y pura con las dos de maestros de maestros, estos son Mid 2018 otros de maestros, esos me han costado, unos de maestros de maestros, los de maestros y por la de maestros... allerый otro colandor, otro pechih gay uруго. estas me han costado, por thereOS que los miran aquí porque es justo el PAFA y hoy van a hablar en la g cidade, Estos Estos me han costado A ver si lo veo Un euro pone Estaba todo en oferta hoy Por eso he bajado Bueno, que más He comprado Mirad Estas Estos dalones Que son de Son copas Copas de De vainilla, nata Y llevan crema Abajo Llevan de esto A eso digo caramelo Llevan nata Vainilla y caramelo Chicas, comprad las que están buenísimas De estas me he traído Yo de dos paquetes El otro paquete saldrá ahora por ahí Pues esto me ha costado Vainilla con caramelo 1,45 Muy gratuito Son copas Bueno, seguimos por aquí He comprado estas natillas con galletas Natillas A ver, a ver A ver A ver que me han costado las natillas Natilla Reina 69 céntimos Estaba en oferta Uy chicas Hay un montón de ofertas Pues de estas me he traído Dos Está por aquí la otra A ver si sale Bueno, seguimos He traído dos paquetitos De estos De conos De estos De helado Los voy a sacar ya Estos son de vainilla Chicas Están riquísimos Estos de vainilla Me han costado A ver si los veo Conos Conos De vainilla Pero a esa chica Lo pongo aquí Si no lo veo Copas de vainilla Y café He cogido dos A ver si me sale Esto estaba muy baratito Hoy chicas Estos son conos Conos A ver si los veo Conos De vainilla Día 97 céntimos Y he cogido dos He llevado bastante Chicas Están buenísimos Dos Lleva Cuatro en una Y cuatro en otro Ocho Ocho conos Luego he comprado Estas toallitas Para mi perrito Coco Van tres Lleva 80 toallitas Esta está muy bien Estas van Han costado Así lo veo Si Dos Dos Setenta y cinco Bueno Por ahí Seguimos Luego he comprado Este snack Este snack De 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 corte Está muy bueno Este snack De corte Que le gustan Mijas Y a mi también Que está muy rico A ver Si lo veo Por aquí Uno Treinta Uno Cuarenta y cinco Me parece que ha sido Uno Cuarenta y cinco Bueno Luego seguimos He comprado Esta pizza Los cuatro Casos Esta pizza A ver Uno Veintisiete Luego sale otra Por aquí También Estas son Minitizas Estas son Más pequeñitas Pues Estas Minitizas Me han costado Uno Cincuenta y nueve Luego he comprado Estas Natillas También Con chocolate Llevan chocolate Y bizcocho Chicas Son nuevas Digo Yo las voy a comprar Llevan chocolate Y bizcocho Ve Aquí lo pones Son nuevas Pues yo voy a comprarlas Para probarlas A ver Entonces Las de chocolate Me han caído En el costado A ver si las veo Uno Uno Cincuenta y nueve Estas son Más caras Que las otras De galleta Están riquísimas Bueno Que más Luego he comprado Esto Que son Esto Para picar Muy baratito También Con Cinco Centros Y luego he comprado Esto Que me ha costado El dulce sol Bando Hino De cacao Un euro Bueno chicas Pues me he gastado En el día Nada más que en chuches Para darnos un pequeño Caprichito De vez en cuando No todos los días Pero de vez en cuando Viene bien Pues Diecinueve Que noventa y uno Bueno pues Me ponéis abajo En comentarios Si habéis probado Estas chuches Si que estas son Si os ha gustado Me comentéis Y Si queréis que lo haga Alguna recetita En especial Chicas Los tengo un vídeo Del potaje murciano Grabado ya En falta que mi hija Me lo quiera subir Y Tengo un montón De vídeos también Acumulados de compra Que cuando eso Los voy a subir Bueno Chicas Pues Dale al like Dale a la campana Suscribiros Y comentar Adiós Y hasta la próxima